El pobre se ha complejado y quiere arreglarse todos los piños Con esa boca que tiene le va a hacer falta una rea Si se pone un aparato deja sin hierro hasta la lentea Por culpa del niño y los astilleros harán los barquitos de papel Además no tengo tanto dinero Ponte en la boca un par de su bien Aunque la Junta Andalucía dice que me lo subvenciona Manolo Chávez ha triunfado Que con esa faena ya tiene el tío a todos los dedos y recolocado Yo sé que cuando venga la TEO No va de cojones aquí De pedirle el DNI No va de cojones aquí No va de cojones aquí No va de cojones aquí